Para mantener y prolongar la vida de los frenos. Si sientes un ruido en los frenos, puede ser por dos razones. O está muy reciente el último cambio de pastillas, o en su defecto están muy desgastadas. Debes estar alerta con cualquier sonido en las pastillas porque normalmente anuncian que se avecina un problema. Si al frenar necesitas hacer un esfuerzo mayor, es síntoma de que las pastillas o los discos están averiados. No te acostumbres a esa fuerza extra para frenar el coche. Llévalo a tu taller de confianza y asegúrate de que los frenos estén en buen estado. Si el pedal de freno se hunde más de lo normal, puede haber una fuga en el sistema de frenos o las pastillas podrían estar muy desgastadas. Escapes en el circuito, aire en el sistema y lubricante de freno insuficiente, ocasionan que el pedal de freno se hunda al tocarlo. Consejo de seguridad Nunca viaje con un niño en brazos. No importa lo fuerte que sujete al niño, usted no podrá mantenerlo seguro en caso de un accidente. La fuerza de una frenada puede escapar al niño de sus brazos y arrojarlo al aire, contra el tablero, contra una bolsa de aire que se infla durante un choque, o fuera del automóvil a través del parabrisas o una ventana. O el niño podría quedar aplastado por el peso de un cuerpo o del automóvil en un choque o un vuelco. Los bebés y los niños siempre deben ir asegurados en un asiento infantil. Gracias. 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 Gracias.